Hola chicos aquí Boyetful el mismo que viste y calza. Antes que nada quería pedirles unas disculpas ya que han pasado varios meses, y digo unos cuantos meses desde que subí un video bien elaborado al canal. Razones tengo varias. Pero no estamos aquí para hablar de lo difícil que puede ser la vida de un adulto, estamos aquí para celebrar que el canal llegó a los 100 suscriptores cosa que no creía que pasaría siendo que no estoy muy activo que digamos. Es curioso porque hace unos días el canal rondaba los 60 suscriptores y el día de ayer domingo 22 de mayo youtube amaneció de buenas y comenzó a recomendar este video que hice en el baño en 7 minutos. Gracias a eso el día de hoy llegamos a 100 subs, de veras estoy muy agradecido con todos y todas ustedes personas que siguen ahí a pesar de que no subo nada a este canal ni a ningún otro. Gracias a este. Entre comillas. Logro me motivó a hacer más videos. Puede que no sea muy recurrente pero trataré de estar lo asactivo posible. Muchas gracias de nuevo por todo y espero seguirlos viendo por aquí. Me despido y les deseo un bonito día a los TQE. ¡Gracias!